La Policía Nacional en el municipio de Quibdó realizó la captura en flagrancia de un adolescente por el delito de hurto. El procedimiento judicial se realizó en el barrio Medrano, donde la policía, luego de conocer la denuncia por parte de la víctima, emprendió la búsqueda del menor infractor, el cual fue aprehendido minutos más tarde con la motocicleta que había hurtado. El joven señalado del robo fue dejado a disposición de la Unidad de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos y la motocicleta fue entregada a su dueño.